Hola chicas, yo soy Lidia y hoy les traigo una rutina sin impacto y de cardio HIIT. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a subir las pulsaciones, va a ser rápida, pero muy fuerte. Entonces, vamos a tener nuestro cardio del día listo, vamos a quemar un montón de calorías y vamos a empezar. Primero, calentamos, talón hacia adelante, adaptamos nuestro cuerpo, unas respiraciones, le damos la indicación de que vamos a empezar a entrenar. Muy bien, punta, giro, punta, giro, punta, giro, punta, giro. Que nuestra mirada acompañe el movimiento, eso es importantísimo. Punta, giro, punta, giro. Vamos, son intérvalos. Activas, descanso y activas. Respiramos, brazos. A ello, los elevamos por encima de nuestra cabeza y a toda máquina. Vamos. Energía, encima de nuestra cabeza. Brazos estirados. Importante, que tengan el abdomen contraído, los pies firmes en el suelo. Ya toda marcha. Vamos. Vamos, que son solo 20 segundos y ya están por acabar. Respiro. Segundos de descanso. Cojo aire. Brazos al frente. Imagino que cojo una cuerda y que lo voy a llevar hacia mí. Y elevo. Vamos. 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 Cojo la cuerda y elevo. Cojo la cuerda y elevo. Vamos. Llevo esa cuerda hacia mí. Y al mismo tiempo trabajo nuestros gemelos. Respiro. Cambiamos. Cambiamos de posición. Cojo aire. Brazos hacia el frente. Los voy a elevar, pero no los voy a llevar a la cabeza. Elevamos. Con energía. Vamos. Con solo 20 segundos. Pero esos 20 segundos tienen que ser a tope. Al máximo. Recordemos que son intérvalos. Respiro. Nos movemos un poco. Continuamos. Pie hacia atrás. Vamos. No tiene impacto, pero sí necesitan mucha energía. Atrás. 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 Vamos. Son pocos minutos, pero muy eficientes. Seguimos nuestra segunda ronda. Igualmente. Hacemos un poco de calentamiento. Unas respiraciones. Y continuamos. Ya estamos a la mitad. Giro. 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 Aquí, como ven, trabajamos desde la punta de nuestros pies hasta nuestra cabeza. Vamos. Todo nuestro cuerpo está trabajando. Ahora, seguimos. Brazos al frente. Hasta arriba. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. Completamente extendidos y en tensión. Aunque sea cardio, yo debo sentir todo mi cuerpo. Absolutamente todo. Desde los pies que están en el suelo y son estables, hasta la punta de mis dedos que sobrepasan la cabeza. Respiramos. Cogemos aire. Y continuamos. Muy bien. Cuerda. Cuerda. Llevamos la cuerda. Y gemelos. Cuerda. Gemelos. Cuerda. Gemelos. Vamos. Con solo 20 segundos. Pero a full. Vamos. 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 Respiramos. Cogemos aire. Sientimos nuestras pulsaciones. Y brazos. Y brazos. Vamos. Vamos. Como siempre. Brazos completamente estirados. Vamos. A tope. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. A full. Respiro. Ya estamos a la mitad. Más de la mitad. Pierna atrás. Vamos. Vamos. Atrás. Atrás. Sentimos como trabajamos. Tanto la pierna de atrás como la de apoyo. Vamos. A toda máquina. Muy bien. Eso es, chicas. Seguimos. Tercera ronda. Y ahora. Rotamos. Me encanta este ejercicio. Vamos. Rotamos. 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 20 segundos. Lo que siempre les digo. Son 20 segundos, pero a full. Muy bien. Vamos. Concentradas. Con energía. Tanto en el ejercicio como para seguir nuestro día. O para terminarlo. Brazos estirados encima de la cabeza. Y eso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. El ejercicio es la mejor cura para todos. Entonces, vamos. Muy bien. Respiramos. Brazos al frente. El de la cuerda. Recuerden. Imaginamos la cuerda a nosotras. Cuerdas gemelos. Vamos. Vamos. ¿Qué quiero? Notemos la espalda. Nuestras piernas. Todo el cuerpo. Es cardio, pero todo trabaja. Muy bien. Vamos, chicas. Vamos. Estamos a más de la mitad. Aire. Y listas. Ahí. Arriba. Abajo. Arriba. Vamos. Con todo. Respirando. Concentradas. Tanto en la respiración. Como en nuestros músculos. Vamos. 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 Arriba. Muy bien. Muy bien. Ese es el trabajo. Cogemos aire. Nos movemos un poco. Y seguimos. Atrás. Atrás. Muy bien. Atrás. Atrás. Movilizando todo nuestro cuerpo. La vida es movimiento. Vamos. Atrás. 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 Eso. Ya está. Es la última ronda. Excelente. Estoy muy orgullosa. Vamos. Punta. Giro. Punta. Giro. Toda máquina. Vamos. Punta. Giro. Punta. Giro. Eso. Vamos. Vamos. Giramos. Respiramos. Nos posicionamos. Y brazos estirados. Firmes. Concentradas. Y subimos. 1, 2, 3, 4. Ya es la última ronda. 5, 6, 7. Sin excusas. Sin excusas que ya estamos terminando. Vamos. A darlo todo. Respiramos. Respiro. Cogemos la cuerda. Listas. A ello. Cuerda gemelos. Cuerda. 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 Vamos. Vamos. Que esto es por nosotras. Vamos. A tope. Vamos. Respiro. Siento las pulsaciones. Todo el trabajo que hemos hecho en estos minutos. Dos minutos. Ahora. Brazos al frente. Y a darle. Eso es. Eso es. Sin pausa. Ya nos queda nada. Sin pausa. Vamos. 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 Muy bien. Respiro. Muy orgullosa de ustedes. Ya estamos casi terminando. Vamos a nuestro último ejercicio. La gasolina que queda. Ya la vamos a usar. Ahí. Uno. Dos. Tres. Vamos. Vamos. Con todo que estamos terminando. Excelente ejercicio. Espero que les haya gustado. Que les sea útil. Que lo usen. Y que les haya repotenciado. Esa energía. Bueno. Espero que este vídeo te haya gustado. Que te sirva. Que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web. Fisioterapiaonline.com O suscribirte a este. Tu canal de Fisio Online. Tres. 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 Tres.